Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo del Fútbol Mayor 2018 con la carrera del Wulgan Estamos en este episodio donde vamos a acabar la primera vuelta y también, aparte, empezaremos la segunda Vamos a ver, porque jugamos antes de la vida y el post-mode Y no me va a salir aquí en fichajes ni nada, ¿vale? Pero he conseguido, he podido mantener a Powell A nuestro querido Powell porque se me quería, no, no se me quería ir Sino que se me iba a ir en el sentido de que... ¿Cómo lo digo yo? A ver si me sabe bien la palabra Que le he tenido que renovar porque tenía una cláusula muy pequeña Y ya me estaban diciendo que le podía fichar algún equipo Y digo yo, lo que nos faltaba ya, que nos quitasen a Powell Aunque a veces me espera vivo, pero bueno Vamos a ver, ¿eh? Vamos al partido Vamos en este partidazo ante el Aston Villa Donde intentaremos, si ganamos Dejaríamos a cinco puntos a la Aston Villa Balón para Glendon Uf, casi la pierde, pero madre mía, Bennett Balón perdido A ver qué hace Ojeis Ahí, balón, cuidado para Juegan Buena recuperación Vuelve Venez No se entra ahí, la saca la defensa Balón para afuera Vamos a ver que hay que aguantar sobre estos primeros 15 minutos O los que hay que aguantar, que para donde el Avercome Que para donde el Avercome Acaba de hacerse Increíble Cuidado con los córneres Cuidado con los córneres que tienen ahí A bastante gente por arriba Buena Buena recuperación de Will Green No me jodas Qué cagada acabamos de hacer Pero bueno O sea, la recuperamos Y de repente se la damos delante de la frontal O sea Vamos a ver, pedirles Vamos a pedirles un poco de calma a los chavales Madre mía Es que ya empezamos a no robar ni una pelota Vamos a ver Con tranquilidad Para hojar A ver, vamos a ver si ya Nos pasa un poquito Ya vamos a ver Tira fuera Que se relaje un poco el partido Hay por Para Jacob Pelotazo La defensa versada Bola Bola para Jacob Este para Powell Powell a ver para Bennett Bennett toca para Plan Este de nuevo para Bennett Powell Este de nuevo para Bennett Vamos a ver Bennett La cuelga a Bennett A ningún sitio Glendon Glendon Me cago en 10 Es que siempre hay uno de los míos Cuando Por una vez que tiramos a puerta, macho Siempre tiene que haber alguno de los míos Powell Closer Bola Centra Bola Gol Increíble la jugada O sea No puede ser Más coña Increíble Qué jugada más loca Powell Se la pensaba que se iba a dar a bola Pero no Se la da a Closer Closer Buen pase Bola Mete una pedra brutal Y Benes Anticipa al portero Y marca el primero Nos adelantamos En el Newton 11 de partido Vamos equipo Vamos a ver Balón para Cuidado Para la banda derecha Que hay que aguantar Hay que intentar aguantar Buf Pero que esta jugada No ha acabado Se acabó Pelotazo Pero nada Hay que intentar seguir Hay que intentar seguir La madre que parió Al Avercome Qué cagada monumental Acaba de hacer O sea Qué cagada monumental Por favor Ahí va Madre mía Madre mía Qué vergüenza Por favor Qué vergüenza A ver Al San Bill Es uno de los equipos Buenos Buenos De esta De esta segunda división Pero joder Una cosa es que sea bueno Y otra cosa es que Hayan hecho lo que están haciendo O sea Es que vaya gol Que nos ha metido Vamos a ver Jacob Balón para Glendon Madre mía Madre mía Qué poco me gusta Ahora mismo Cómo está el partido Bennett Vende la cuelga Wilgris Intentaba Wilgris marcar Pero Le salió muy flojito El remate Pero bueno Bueno Poco a poco Lo que voy a hacer Es animar a los chavales Un rato O sea Bien bien Gracias por la Donada De esta hacia Glendon Porque Glendon Se está buscando La amarilla O sea Y sobre todo Quedarse fuera Del siguiente partido A ver Cuidado Cuidado Que juega De nuevo Adomag El número 37 Cuidado con el autor Del gol Tira Madre mía Ojere Ojara Ojere Plan Para Powell Este para Klose Klose A saca la defensa Al menos la recuperamos Rápido Glendon Para Powell Powell Klose Klose Tocar un poquito Chavales Buen balón Para Jacob La centra Jacob La madre Kilos La madre del cordero Por favor Al larguero Al larguero El pase Powell Powell Nada Saca la defensa Y la recupera Glendon Este para Bennett Bennett Will Greed Quien si no Quien si no Acaba de aparecer Will Greed On fire Increíble La jugada La verdad es que Están teniendo Muchísimos Gaston vida La verdad es que Están teniendo Muchísimos problemas Para Controlar los centros Eso si me estoy dando cuenta Muchísimo Le está costando La vida Para controlar Los centros Agaston Vila Pero Madre mía Que partido Loco Un Will Greed On fire Brutal O sea Brutal Ahí está Se acabó La primera parte Gran partido Aunque No me No me estoy Gustando mucho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a empezar Esta segunda parte Esta segunda parte Va a ser complicada Sobre todo El final Vamos a ir Ojar El autor Del empate A uno La cuerda La ver Come Ahí Bien 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 De momento Que vayan pasando Los minutos Es lo que me interesa A mí Jugar Cuidado La saca La defensa Powell Bennett Pedotazo La ver Come Para Will Greed Will Greed Mantén La pelota De un ratillo Buena abertura De Will Greed Al otro lado Jacob Bosque Grande Jacob O sea Que bien se había ido De la defensa Pero que mal ha hecho Lo siguiente Que mal ha hecho Para Jacob Jacob Closer Powell Jacob Glendon Powell Powell Para Bennett Ven en la cuelga El portero Salida por uvas O sea El portero Está hoy En el día El día tonto Cuidado El BBN Otro larguero Por favor Otro larguero Más Yo creo Esta vez No me da tiempo A verlo Pero Increíble Vamos Vamos Señores Ahí Tenemos que Intentar Seguir Buena Recuperación Jacob Powell Que yo creo Que están un poquito Tocados Ellos Cuando no va Jacob Este para bola Bola para Powell Para Glendon Glendon tira Corner Estar un poquito Abajo Los chavales Los de la Stombidad Powell Powell Tira Que golazo De Powell Por favor La renovación La renovación De Powell Le ha venido Como anillo El dedo Y por primera vez Tira Hoy tira Desde fuera Del área Y marca Un golazo Brutal De Powell Grande Powell Les voy a pedir Un poco de concentración A los chavales Porque no se me vengan Que ya sabemos Como van estos partidos Cuidado Que no se meta Hasta la Menos mal Menos mal Menos mal Porque Ya veía Cuidado Hay un tío Que se me ha jodido Bennett Recentra ¿Dónde está La pelota? Cuidado 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 con el número 44 O el 22 No sé Ni qué número es ese Close también Pero bueno A ver Vamos a esperar un poco Porque seguramente Voy a tener que hacer Un cambio de ordenación Ay Dios mío Menos malo Me jodas Como lo sabía Es que como lo sabía Pero si está cascado Espérate Vamos a hacer Vamos a poner La otra alineación Ya La del 4 3 3 Nuestra Madre mía Madre mía Joder No me gusta Nada Encima Estos encuentros Así Porque Esta Esta segunda parte Estamos subiendo Muchísimo partido Y es lo que no me mola Bola Para Wilgris Wilgris Para Jekos Jekos La cuelga Vamos Parada De Belay Pelotazo De Belay La recupera Un buen balón Para Wilgris Madre mía Como salió Wilgris No lo sabe Ni él Jekos Ay Jekos Vamos a ver Cuidado Vamos a ir Pero te hace A ver Gómez Pero vamos a ver Que se acaba Y que ponga Ya un poquito De velocidad Que no Bien Gracias Madre mía Si es que solo pasó Un minuto Desde que se ha quitado Macho Pero Bueno Pasar un poquito Algún minuto Más 270 Ya Vamos a ver Vamos a ver No me gusta nada Este encuentro Porque Ya me estoy viendo Que no lo voy a ganar Porque van a tener La suerte del día Madre mía Si es que no No olemos la pelotita No olemos la pelotita Menos mal Menos mal Glendon Glendon A tomar por saco La pelota Glendon Macho A ver A ver Que sacamos Venga Vamos a sacar A Mandeville Y voy a quitar A Bennett También Porque Bennett Está reventado Me la voy a jugar Quitando a Willgrid Un poco Madre mía Glendon Glendon Yo creo que ya Te has librado Ahí está María para Glendon O sea Es que está Clamorosa Por favor No me fastidies Tercera María de la temporada Para Glendon Ahora no me fastidies Que justo he quitado A Willgrid Y menos mal Menos mal Digo En la siguiente jugada Me marcáis No, no Madre mía No empecemos así Por favor No empecemos así Madre mía Si es que encima No nos dura la pelota Ni dos segundos No nos dure Ni dos segundos La maldita pelota Ay Dios mío Madre mía Menos mal Joder Si es que A ver Machotes Powell No tires Porque vas a Tira fuera Pero bueno Bueno A ver si ya va pasando Un poquito Los minutos Vale 86 ya Y además Nos tenemos la pelota Balón para Powell Powell para Brittain Brittain La cuelga Jacob Que Brittain Es el tío De los De los minutos Finales 5 minutos Ya le han ido Pero árbitro Pero por favor 5 minutos ¿Dónde te ha sacado Tu 5 minutos? Powell Para Brittain A ver Brian Brian toca Para Brittain Madre mía Madre mía Cuidado Saca Bueno 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 No me fastidiéis Ay Dios mío Menos mal Que se va afuera 3 minutos 3 minutos Tres minutos De encuentro Para el final ¿Qué hace Brittain? No me jodas Que se ha lesionado Se ha lesionado Pero tirad la pelota Fuera Desgraciados Que se me ha lesionado No me lo creo Pero que desgraciados ¿Y esto es el fair play? No No 1-94 No me jodáis Pero es que ¿Por qué tenemos Que hacer esas? Green Pelotazo Madre mía Si es que está Bueno ¿Pero qué es esto? Locura Menos mal Minuto 94 45 Kogia Vamos Sácalada ahí Vamos Jacob Robar la puñetera Pelota Pita el árbitro Final Saca la pelota Pero pitar El puñetero Final No me jodas Me van a marcar Ya lo estoy viendo Que me van a marcar Ahí está Menos mal Bueno árbitro ¿Pitas el punto final O qué pasa? Me tienen que Ya ver Me van a marcar Justo antes del final Porque Gracias Madre mía Lo que se ha sufrido Aquí En este partido Increíble A ver Come Me la suda O sea Increíble Lo que ha costado Benklo Es exasenado Esto no me importa Pues son cuatro días Veritan Que bueno Va a empezar La repensa Ya has visto El resultado Y la verdad Es que es muy bueno Ah que ha perdido El presto Ah pues muy bien Marcar Lograr Mantener Es importante Cada novitor Nos da confianza Tengo que reconocer Blah blah Bueno tonterías Vale vale Bien bien Pues bueno Pues vamos a hacer Un pequeño corte ¿Vale? Y nos vamos a ver Directamente En el bossing day Que es el Vía 26 Contra el postmod En casa A ver si allí Podemos materializar Este buen resultado Que acabamos de conseguir Aquí hoy Hoy Y si conseguimos Ese buen resultado Yo creo que nos Mantendríamos Y conseguiríamos Bueno Al polvo Lo hundiríamos Un poquito más Y sobre todo Lo que nos vendría bien Es para mantenernos Bastante arriba Así que bueno Nos vemos En el bossing day Hasta ahora Bueno Bueno ya estamos aquí Después de la victoria Ante el Aston Villa Vamos a ir directamente Al A hacer la alineación ¿Vale? He tenido una reunión Con la plantilla ¿Vale? Que me han salido aquí Diciendo que Quieren que juegue más Power Y voy a meter a Power De titular O sea Si le encuentro Por algún sitio Ahí está Power de titular Lo que no sé Es si meterme Sala O meterle Haciendo Mis de apoyo Menos pasará Disparar menos a menudo Regatear menos Perfecto ¿Vale? Ahí está Y luego vamos a ver Vamos a quitar a Bennett Un poco Para que descanse Vamos a meter a Cole Por ejemplo Bola Que ya ha jugado Bastante partidos Voy a meter a James Y Powell Vamos a meter a Walker también Un poquillo por ahí Y venga Vamos a jugar Con la alineación Esta Que hoy jugamos Contra Vamos a sacar A Mandeville También Un rato Para que juegue ahí Por cierto Mandeville No estaba Si es que no lo entiendo Pues si Bueno claro Es que aquí Si tengo que jugar Con ariete Tengo que poner Ariete al chaval Menos pases Arriesgados Regatear menos Y disparar más Vale Vamos para el partido Me da igual Que estén faltos De De forma A mi lo que me interesa Es que Estén bien los chavales Para Que jueguen bien Este partido Porque Nos va a costar Nos va a costar Bastante Parece que puede ser Un partido fácil Porque jugamos Ante el Postmude Que va último Pero No me gusta nada Estos encuentros Porque son los típicos Tontos Que te la lían Parda Vamos al lío Vamos al lío En este partido Ahí juega El Postmude Van para arriba Ahí vamos a ver Que hace Buena recuperación De Walker Para Morsi Levanto los primeros Compases del encuentro Van para nosotros Bueno para la pelota Nuestra Walker Van de Ville La pelota que pega En la defensa Y la coge Magui El portero La verdad que me ha encantado Me encanta que Estemos jugando con este Con esta Equipación Los dos Porque No se distingue Casi nada Walker Para Power Este para Morsi Hable para Jacob Jacob Pelotazo para Mandeville Buena ocasión De Mandeville En el anterior partido Que juego de titular No pudo hacer nada No pudo marcar ningún gol Hoy a ver si Es capaz del chaval De marca Intentar marcar Algunos Un laber come Un laber come Un laber come Que después del partido anterior Te la tengo ahí Walker Madre mía Power Lo habías pegado Perfecta de primeras O sea Vas a pedirse un poquito De concentración A los chavales Right Ahí juega El post Bueno Que pierde el post Van para Jacob Jacob Para Walker De nuevo Jacob A ver Para Power Mandeville Para Walker Jacob Jacob A ver para Cole 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 Que poquito Te ha faltado Para llegar Pero la recuperamos De nuevo Para un paraplan Power Walker Walker Para Mandeville Mandeville Para Jacob Jacob Tira a la esquina Completamente Al Al post De seguridad De alta tensión Al que había Allí a la banda Directamente No le gustaba Al que lo tira Para allá Vamos a ver Mount A la barrera Pero la recuperan Ellos de nuevo Paso directamente Prefiero que incluso Que no saques Ni la falta Mandeville Madre mía Madre mía Pero bueno Andamos Espérate Mandeville Madre mía Pero Voy a pedir Más tensión A los chavales Porque que coño Les pasa O sea Que cojones Les pasa Que es que estamos Haciendo un partido Vergonzoso Pero vergonzoso Estamos haciendo El partido Se acaba La primera parte Pero es que El partido Ha sido Vergonzoso O sea A ver si así Se animan un poquito Con un par de gritos Y vamos a ver Madre mía Pues empezamos bien La segunda parte Primer balón Primer pérdida A los 5 segundos Vamos a ver James Madre mía A ver Señores Madre mía Pero que cojones Pasa Ya está empezando A pasar Lo del anterior partido Mandeville Otro balón perdido Pero bueno Aparece Cole Vamos Cole La centra Cole Remata Que gol De James Walker Esto es lo que tiene El Wigan Que no estábamos Haciendo nada Y fijaos Que gol Acabamos de mercar Gracias a la pérdida David Cole Se interna Hasta el fondo La línea de fondo Buen remate De Walker Otro centro lateral Otro gol Ahí está Que grande momento Que bueno Walker también Está entre Walker Madre mía Chaval Si es que esto Me desespera vivo Que no tiene ningún sentido Eso Cuidado el balón Cuidado el balón Cuidado menos mal Que no llegaba Nadie Ha salido A saque de banda Y todo O sea Con eso digo todo Plan Barón para Morsi Jacob Walker Nada Es que no están No están en el partido Y lo están los chavales Vamos Mandeville Vamos Mandeville Mandeville Gol De Jacob Gracias Mandeville Me fastidia por Mandeville Porque no puede No Aún sigue sin marcar El chaval Buena recuperación De Morsi Power Walker Mandeville Tira muy bien Al palo Pero No entra Pero le llega El rechazo En fácil Para Jacob Que marca El segundo Segundo Todo el equipo Vamos para adelante A ver que tal Que se nos da Porque hoy puede ser Un partido De estos De que Podemos hacer Unos cuantos cambios Tranquilamente De que Morsi descanse Que juegue este hombre Por ejemplo Pero vamos a esperar Un poco Vamos a esperar Bueno no Este tío que juegue ya Porque Morsi ya Si descansa el chaval Porque ahora vamos a poner El 433 Que tenemos nuestros Dejaré a Power De media punta Y metería Ahí a Kasum Un tío de esos También Y meterá a Britain También Pero esta vez De lateral derecho Vamos a esperar Un poquito Vamos a esperar Un poquito Cuidado Porque estos partidos Cuidado Cuidado Al palo Madre mía La suerte Que hemos tenido Vamos a ver Mandeville Que intentéis Mandeville Por la banda Vamos para Power No sé Yo pensaba Que era para Call Pero ha llegado Para Power Ahora la contra Esto es un Corre calles Pelotazo del delantero Que se va Completamente fuera Vamos a hacer El cambio de táctica Para el partido A ver Tenemos un pequeño Problema Va a tener Que jugar Walker Si Walker Y vamos a sacar A Brian Ahí Y de momento Me faltaría Un cambio Ah si Que descanse Plan Y sacamos Britain Vamos a sacar A los tres cambios Ya Porque así Britain Plan No se me muere Porque aunque Plan está jugando Menos de Un poquito Alguna Descansa Pero es que Hay Tocan Ahora Tres partidos En una semana O sea Y necesitamos Reducir Esfuerzos Bueno El siguiente Va a jugar Ya Will Gryth Pero bueno Vamos a esto Que esto no ha acabado Cuidado Tira Fuera Voy a pedirle Calma A los chavales Y vamos a ver Mira Entra Pizman Cuidado El balón No se haga La defensa Pero la pelota Vuelve a ser Para el Post Mood Vamos a ver Lo we Para Right Vamos a ver Que pasaba En esta jugadita Vamos a ver Mood Abre para nadie Abre James Tranquilamente Tócalo Ahí Boor Boor No me jodas Lo estaba viendo Es que lo estaba viendo Venir Madre mía La saca la defensa Mandeville Mandeville Al menos Contemporizar El partido Devento Un poquito Y siguen Pasan A los minutos Para la web Mound Wright O'Neal O'Neal La cuelga La va a sacar Cuidado Fuera Tira Fuera El evento El evento Siguen Pasando Los minutos 86 Si esto ya está Más que Finiquitado Minuto 91 92 93 Y esto ya está hecho Últimos 10 segundos Del encuentro Victoria Ahí está Victoria Para el Wigan O una más En esta segunda vuelta Pezamos Acabamos el vídeo Con dos victorias Consecutivas Grande el Wigan Grande el equipo Ahí estoy Estoy muy contento Con vuestra actuación Vamos señores Ahí veis Tenemos tres encuentros En una semana Y volvemos a colocarnos En cabeza De la carrera Vale Pues vamos a ir Dejándolo por aquí Con esta victoria Increíble Bueno Increíble La de Aston Villa O sea Esta ha sido Un poquito Más tranquila Ahí está Viendo la clasificación General Que nos colocamos Lidia 47 puntos Le sacamos Un punto Al Fulan Y sobre todo 5 al Preston Que es el Que es el Clave Del ascenso directo Y 7 Al Norwish Que es el séptimo Así que bueno Y nos quedan En teoría Solo que nos quedan Una con una victoria más Nos conseguiríamos Salvarnos ya Para la siguiente Para ya directamente Para llegar a los 50 puntos Y ya estar luchando Intentar luchar Por el Ascenso Poco a poco Así que bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Ya veis que el siguiente partido Es Birmingham Y Nottingham Forest Vamos a ver si Este es del segundo Ah no es el portero Este es el portero Vale Eh, 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 eh ¿Dónde está? Aquí En programa Vale Ahí está El siguiente partido es Birmingham Y Nottingham Forest Luego ya vendría el Bristol Y luego ya vendría El Bolton En la tercera ronda De la AFK Así que bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego